Devolveme mis labiales Dame esos labiales Dame, dame uno Dame No, bueno, bueno, no te saco Dame, dame, dame Dame mis labiales, nene Bueno, no, mi amor Hola a todos, ¿cómo están? Bueno Hoy les vengo a traer un nuevo video En este caso es un haul de abón Y bueno, estamos con este nene acá Con Alexander Vamos a Ver si puedo grabar con él Es el primer video que empiezo con él Porque siempre se mete en el medio de los videos Pero vamos a ver qué tal Si podemos hacer un video juntos Y hoy les traigo un haul de abón Recién acabamos de grabar una primera impresión con él Pero bueno, él estuvo recién a la mitad del video Así que bueno, vamos a ver si podemos grabar esto Por si quieren saber lo que yo he puesto en mis labios Es este labial de abón De los labiales mates de Abón True Y es el tono Will Cherry Es este tono No voy a poder hacer el enfoque mucho por él Porque no me deja y tengo miedo de tirar todo el celular todo Así que nada Es este labial hermoso Es un tono muy lindo creo Y en las uñas tengo puesto este esmalte De Amodil Danger Zone Y es el tono Sweet Dreams Es como un naranjita pastel Muy lindo quedan las uñas Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video Son poquitas cosas No, tampoco quería hacer un haul tan largo Porque no sé hasta cuánto aguante el sentado Así que vamos a empezar Y voy a hacer el enfoque directamente a los productos Para que ustedes lo puedan ver bien Creo que ahí está enfocando Bueno, lo primero que tengo es este esmalte Es este esmalte y es de Abón True Color Y es el tono gris urbano Estos estaban en promo Yo siempre los compro en promo Estaban a 2x70 cada uno Los dos me salieron 140 En realidad compramos con mi hermana 4 tonos Pero 2 y 2 O sea, los tonos iguales para mí y para ella 2 de este tono y 2 del otro que les voy a mostrar después Y este es un gris con una subtonalidad medio celeste Como pueden apreciar ahí Creo que lo pueden ver Es como celestito Para mí debe quedar lindo en las uñas La verdad color tren es una línea que me gusta mucho Más que nada los esmaltes Siempre los fui coleccionando Ahora no tengo todos los nuevos tonos que sacaron Cuando cambiaron las letras del packaging Pero me funcionaron muy bien siempre Y me duraron un montonazo en las uñas Aunque no son tan cubritivos como los de la línea True O la línea Mark O los Gel Finish de Avon Esta es la línea más económica Pero a mí me resulta muy muy bien Así que yo se las recomiendo un montón Otro esmalte que tengo es este Y este es el tono holográfico creo que es Ah, el Top Coat Brillo Que este es holográfico Bueno y este es el tono Es un tono muy lindo ¿Qué pasa? Es un tono muy muy lindo Ya se para O sea no se Como que se tambalea para todos lados Pero ya se para Se agarra y se para También por eso no lo puedo dejar solo en ningún lado Ni en el sillón ni en la cámara En el corralito lo dejo O en el andador Es más seguro que lo deje en el piso En el piso no porque se para y se cae y se golpea Así que prefiero O tenerlo un poco en el corralito O en el andador O en el cochecito Bueno y este es el tono No lo probé No lo sabría decir Pero tiene unos destellos muy lindos Que no sé si la cámara Los va a llegar a captar Que es una lástima Porque es un arco iris Otra cosa que tengo es esta máscara Es la 5 in 1 Lash Genius Mascara Es esta máscara O que la tengo puesta en este momento Y les grabé la primera impresión Es la primera vez que la utilizo La verdad que me dejó un super volumen Pero me gustó mucho más con una mano de máscara Ya van a ver por qué En ese video Que seguramente se lo suba después de este O capaz antes La verdad no sé Pero... Pero sí me gustó bastante Promete 5 cosas Y las cumple las 5 Así que... Está muy buena Esta me salió a 270 pesos El packaging es totalmente de plástico Es súper liviano Y trae 10 mililitros Es bastante, bastante grande la máscara Y tiene este peculiar cepillo Como pueden ver ahí en la punta Tiene como... Como no sé Como unas cerditas Como un pinito Así... Ahí lo pueden ver Es bastante grande el pincel Así que... Tienen que tener cuidado Si no les gusta mancharse Pues yo me manché Porque yo la máscara Me la pongo bien desde la raíz Porque en este caso no me arquee Entonces tengo que hacer un trabajo De ponerme lo de la raíz hasta las puntas Pero bien 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 en zig zag Para que me las levante No me las curvó Ya les voy avisando No me las curvó para nada Igual no promete Curvatura Más bien elevación de las pestañas Que sí es lo que hizo Como pueden ver ahí Que se súper notan las pestañas Ay... Este nene no se queda quieto Falta un mes para que cumpla Va... Sí... Un poquito... Un poquito más No sé cuándo voy a subir este video Falta un mes para que cumpla un año Y estoy haciendo... El cumpleaños Le estoy haciendo todas las cosas ya Le voy a hacer de la temática de Pocoyo Así que vamos a ver qué tal sale Bueno, esta máscara se las recomiendo desde ahora Es muy linda Yo creo que va a estar en mis favoritos Igualmente la voy a seguir probando Para darles una opinión más actualizada Y qué tanto dura Si se van a manchar la ojera Si se va saliendo con el tiempo Si me baja de todas las pestañas Al pasar de las horas Así que bueno Ahora vamos a ver qué tal con eso Esta es la máscara Está parado solo Ay... Cómo se para ese nene Cómo se para ese bebé Otra cosa que tengo Que todavía no abrí Es esto Que este es uno de los nuevos labiales mate Delicioso mate Delicioso mate De abon De abon Color Cream Delicioso Mate De color trend Y yo me compré En el tono Cranberry Velour Trae 4 mililitros Supuestamente Estos Labiales No son de secado mate Son más bien cremosos Mate No son intransferibles Y me gusta mucho Que sean Este tipo De De labial Pero esta marca Es económica Me salió 150 Pesos Bastante Bastante barato Así que vamos a ver qué tal Vamos a probar En un video de maquillaje Pero ahora lo quiero abrir Y hacerles un swatch Yo también tengo curiosidad De saber cómo es el tono Aparte Que está totalmente sellado Que muy bien que venga sellado Al igual que la máscara También me vino súper súper sellada Eh Quiero ver qué tono es Si es igual al que yo pedí o no Era como un tono Malva Si Más tirando a violeta Eh Muy lindo el tono Es como un nude No Miren Miren Me lo robó Vamos a ver si lo podemos abrir Bueno miren Este es el tono No sé si se puede apreciar bien ahí Ay Ay Se enojo Mirá 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 Acá mirá ¿Qué pasa? Eh No te ves ¿No? Miren Es este tono Muy lindo Es como un rosa Violáceo Si es como un rosa violáceo Más bien Vamos a hacerle un swatch ¿Si? Mirá Vamos a hacer un swatch A ver a ver qué tal el tono ¿Vos querés hacerlo? No No Bueno, bueno Agarra el cosito Vamos a hacer el swatch Wow Es muy difícil ir a hablar con él Es este tono muy lindo Me encantó la textura al pasar El El aplicador La verdad que es muy pigmentado Muy 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 pigmentado Wow Si Es un tono muy lindo chicas Me encantó Yo siento que lo voy a usar un montón Ya les contaré qué tal con el uso Cómo es y cuánto dura Pero al parecer está muy 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 lindo Se quedó con mi labial No me lo quiere devolver A ver Espero que cuando crezca No me toquen mis labiales Igual voy a tener que tener todos los cajones con cinta Ya agarra y quiere abrir todo Bueno Me despido Porque ya este nene ya está loco Ya no sabe qué más tocar Ya saben que pueden dejar su like acá en este video Para yo saber Me está tocando los labiales Para yo saber que a ustedes les gustó este video También pueden suscribirse si no están suscriptos Y llevar la campanita Que aparece al lado del botón de suscribirse Y también pueden comentar a ver ustedes si probaron alguno de estos productos Y cómo les resultó Y pueden seguirme en mis redes sociales Que se las voy a dejar todas acá abajo Y me voy porque Ya quiere dormirse más Así que nos vemos ¿Qué tiene en la cara? ¿Estás comiendo yogurts? Tienes bigotito eh ¿Qué bigotito? ¡No? ¿Nó? ¡Suscríbete al canal!